Siete miembros de BTS tienen su propia singularidad y pasatiempos, tanto Suga, Jimin y RMBETS. Entre ellos, Suga es conocido como un miembro que tiene el pasatiempo de acostarse, Jimin tiene el pasatiempo de bailar, RMBETS tiene el pasatiempo de leer libros. Al ver que los tres pasatiempos son tan diferentes, Jimin es más activo que sus dos yungs.padres que vienen al concierto de BTS. Las acciones de Jimin a menudo molestan a Suga y también a RMBETS, tal vez esta sea la respuesta de Jimin a su hermana. El videoclip que circula en la cuenta de tiktok arroba kikiyohongi97, muestra el momento en que Yoomin discutía un poco durante un concierto. El momento no fue motivo de preocupación porque los dos estaban discutiendo, pero el momento rompió la risa de ARMY. Condiciones durante el concierto de BTS en Busan ayer, dos días después del cumpleaños de Kang, para que los miembros de ARMY y BTS cantaran juntos la canción de feliz cumpleaños. Para celebrar su cumpleaños número 28, lamentablemente al ver y escuchar la celebración, el miembro de BTS Busan reveló que los cumpleaños son menos importantes para él. Lo siento, pero podría estar decepcionado de escuchar eso, pero honestamente no creo que los cumpleaños sean importantes, son solo días que van y vienen, dijo Jimin. Pues yo creo todo lo contrario, creo que el cumpleaños de Jimin es el día más importante del mundo, dijo Suga, burlándose de su hermano menor. Ja ja ja, por favor, no mientas, respondió Jimin con una sonrisa. No te pierdas ARMY comentando el video, Suga molestando a Jimin, ya está configurado de fábrica. Jin molesta a JK, Suga molesta a Jimin, la configuración de fábrica nunca se lleva bien, escribió la cuenta de TikTok arroba JM.1205.